Al mediodía de este jueves en Atranque Pachani, la policía detectó un camión el cual llevaba a más de 28 personas de manera ilegal en su carrocería. Nos llamó mucho la atención que el conductor en primera instancia está saliendo solo y para posteriormente la plena revisión y contratación se pudo contar todas estas personas que están siendo trasladadas sin ningún cuidado, sin ninguna prevención, sin ninguna norma de seguridad y rompiendo lo que son los decretos supremos donde se va la coordinación y la verificación de una persona. Algunas de las personas que iban en la parte de atrás de este camión indicaron que estaban yendo al interior del país como así también a otras localidades de Tarija. Gracias.